Hola, muy buenas a todos. Estoy un poco destruido, pero he pulsado sin querer home antes de irme a dormir y me ha saltado la ruleta. Y como podéis ver, si entráis en el Discord, yo os he ido anunciando las fechas de cuando hay cosas interesantes. Y ahora mismo tenemos cosas interesantes en general, porque tenemos un banner que es muy bueno. A ver, está más limitado que otro banner que sería con más personajes, pero sigue siendo muy bueno. Y al mismo tiempo tenemos que ahora mismo está la mega ruleta, la ruleta de 100 tiradas. Así que vamos a ver primero si tenemos suerte con la tiradita esta, y después a ver qué es lo que nos acompaña a esto. No sé si voy a hacer Spark, tengo recursos creo yo para hacerlo, pero vamos a probar suerte. Vamos allá a ver qué nos deparan estos locos. Y sí, obviamente no está el audio puesto, porque no esperaba que me saltara esto. ¡Oh, corona! Lo mejor que me podría tocar ahora mismo es 100, obviamente, o la de todo. ¡100, toma! ¡200 tenemos! Esto es un Spark. Esto es un Spark. Ni siquiera he podido mirar quiénes estaban, porque no me esperaba esto. ¡Ay, Dios! A ver, hay varios personajes que quiero que me toquen, porque no los tengo, o porque me vendría bien tener varias copias de ellos en general. Y bueno, vamos a ver primero qué es lo que tenemos disponible. Bueno, primero vamos a ponerle el audio, que si no la lío y después no me acuerdo. Ahí está. Aunque se escucha muy poquito en la grabación después, me gusta por si me tocan personajes nuevos para poder interpretar qué es lo que dicen. Y como podéis ver, la última ruleta fue una castaña, solo 10. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que hay disponible. Entre los personajes, por ejemplo, Io es un personaje que, ya por rabia, quiero algún día que me toque. Porque es muy puntual las opciones que tiene ella en general, tanto como arma como personaje. Es extremadamente nicho. Pero es que me da rabia que no me haya tocado nunca. Después, Eugen, más de lo mismo. El personaje no tiene mucha utilidad ahora mismo, pero su arma sí, es muy buena. Y ahora que en tierra, pues está la opción de tener varias armas del mismo tipo, porque desde que entró Galeon cambió las opciones que tiene ese elemento. Y yo como tengo varias armas de Galeon encima, pues mira, mejor que mejor. Y el más personajes que habría aquí disponibles, pues tenemos a Sandalfon, que es una nueva incorporación que está rotísimo al personaje. Y su arma es más todavía. Y viendo que viene a Irwars de Luz, que a lo mejor es la última excusa que me haría falta para ser Primal. Porque ya tengo al Zeus a tope y me tocó otro más, por si acaso. Hijo de... Y también había otro personaje más por aquí, si me equivoco. ¿No? ¿No? ¡Oh! ¡Qué pena! Pensé que estaba Z, disponible. Bueno, entonces tenemos claro de dónde va a ir el Spark. Si no nos toca por el camino, sería Sandalfon, por la prontitud de la utilidad que les podríamos sacar. Y ya el resto, pues es por Rabia, así que va solamente la utilidad hacia él de mi Spark. Y yo y Eugen sería por tenerlos. Pero él es el único así que me podría mejorar ahora mismo las opciones que tengo. Así que, vamos allá. Y hay bastantes posibilidades de que toquen cosas buenas. Porque recuerda, además, tenemos no solo las 100 estas, sino que tenemos añadido a todo ello el Moku. Y todo esto me beneficia increíblemente. Así que, vamos allá. Ahora, convendría que salieran SSRs, porque llevo una muy mala racha de SSRs. Y, aunque en el Moku vamos a tener una recuperación alta por el ratio que tiene, y ya te asegura, tiradas básicamente. Espero que también me toquen por el camino. Y no tiene buena pinta. Espero no haber gastado toda mi suerte en el Shadowverse. Si no lo visteis en el vídeo de mi apertura de sobres, me tocaron los dos líderes. Y eso es muy buena suerte. Prefiero que la suerte se concentre aquí, en el Gran Blue. Y por ahora no pinta bien. Bien, ya vamos por la tercera tirada de 100. Y nada. Esto es de un 3%, si no me equivoco. Déjame comprobarlo un momento. ¿Dónde se miraba esto? De los rates. No, es un 6%. O sea, debería ya haberme tocado algo ahora mismo. Pero bueno. Continuamos. Continuamos, porque el camino es largo y después te tocan 3 SSRs en la misma tirada y te lo compensa. Pero por ahora no pinta... Oh, mira. Una. Por hablar. Al no ser la última, pues... O es un arma gran o una sumum buena. Si no, el resto no me compensa en absoluto. Es el único ángel que tengo a tope. No me hace falta. Me tocó otra más durante estas ruletas. O sea, ahora tengo dos copias restantes de ella. Algún día. Algún día harán falta. Espero que sí. Dentro de a lo mejor 4 años. Que ya tengo 50 copias de ella. Nada. En esta. Bueno, era bastante mal. Porque lo único que me ha tocado es una sumum que ya tengo a tope, además. Por ejemplo, las sumum de los primal. También me convendría que me saliera. Joder, qué mal. Vale. Una. Una por ahí. Es la segunda. Por lo tanto, no va a ser bueno. Pero, quién sabe. A lo mejor compensa algo. Nenga, absoluto. Es. Al menos no es una sumum de mierda. Esto es lo segundo peor que puede tocarme SSR. Es que es malo esto que te toque. Ay, Dios mío. Un arma. Que ese arma solo sirve para darme una luz dorada. Una luna dorada. A ver, hay aquí algo escondido. No. Es más, es lo peor que puede salirte. Es lo peor que puede salirte. Mejor dicho. No de lo peor. Y empiezo a compensar ya KMR. Ya va siendo hora. Vamos. Ay, hijo puta. Vale. Vale. Dos. No. Sería la tercera SSR en 100 tiradas. Es un 3%. Es la mitad de lo que debería. A ver si se compensa y me tocan 5 aquí. No. Dos. Y la última. La última. Puede ser un personaje nuevo. Así que no está mal. Se acerca más al 6% que deseamos. Vale. Esto es de Anila. Obviamente este arma no sirve para nada. ¿Y quién acompaña ahora? Voy a intentar adivinar quién es. ¿Quién eras tú? ¿Quién eras tú? Percival? Percival? No creo. Percival no me acuerdo que tuviera esto. No. No me acuerdo quién eres. Mi nombre es Icarus. Este arma es de Amos. Este arma es de Amos. Lo que sea. Gracias, compañero. Vale. Básicamente lo que ha dicho es, me llamo Icaro. La espada que me acompaña es mi amiga Deimos. Y... Encantado, capitán. Icarus. No me suenas para nada. No me suenas para nada. Y es de fuego. Oye, el arma no es tan mala como me esperaba. Bueno. Un personaje nuevo. Alguien a quien subir. Que no me viene mal. Tener más personajes. No me voy a quejar por tener más personajes. Y con esto ya son las cien tiradas. Y ahora vendrán la... Las ofrecitas. De Moku. O esto... ¿Esto eran las cien tiradas aseguradas? Vale. Me he confundido. Me he confundido. Vale. Una al final. Seguramente me he confundido con cómo lo he expresado. Y solamente serían estas cien. Ya estaba asegurada. No es que tuviera suerte. Porque hoy tocaba tirada de cien asegurada. Pero seguramente... Es que me pillo ahora mismo. Estoy muy cansado. Estoy haciendo el vídeo tan tarde ahora mismo. Porque me ha salido. No por otra cosa. Y estoy muy reventado. Este fin de semana voy a tener que descansar bastante. Para coger la semana que viene con fuerza. Y a ver quién es el que viene. Vale. Abanicos. Esta puede ser... So 7 tal vez. No. Las dos. Sí. No. No. Lo siento. Pero no puedo traducir el acento de Kansai. Me destruye la mente. Pero bueno. Aquí tenemos a las dos chicas de Kansai. Que este abanico lo he visto en algunas builds. Y... A ver. No está mal. No es mal. Aporta bastante para ciertas composiciones. Pero... A mí no me llama tanto. Y otro personaje nuevo. Tenemos en la primera tienda del Moku. Vamos a ver cómo continúa esto. Vale. Aquí tenemos otra más. Lo importante es que en la última toquen más de las 5. Vale. Aquí tenemos ya la tercera. Segunda y tercera me refiero. Vale. Esto es una pelota de Drang. Y... Dignita del Conte. Un italiano. Sí. Un italiano. ¿Paris? Sí. Ahora... Pues... Tiene la... Tiene la... Me suena muchísimo su voz. La he escuchado en muchísimos personajes de anime. Y Paris... Creo que no estaba mal. Creo que no estaba mal el personaje. El arma no pinta bien, pero el personaje creo que no estaba mal. A ver. Estos son ya tres. Y vamos bastante mal en... Cuestión de lo que ha salido. Ninguna. Grant. Vale. Personajes nuevos, pero ninguno de los que yo quiero Eh, al final otra Y esto nos pone a una tirada A una SSR de completar el Moku Así que en la siguiente Lo mejor sería que me salieran Muchas del tirón No, tú no Otra summon de agua que ya tengo a tope Y además está ya no la uso Y este es el último Moku Si es el último Moku Que toquen muchas Todo, todo Ha tocado muchas, ninguna es la última Por lo tanto no me va a tocar aquí Eh, Sandalfon Pero puede tocar Cositas interesantes, fijaros Es raro ver esto así, solo con 6 A ver que son las demás Tengo ya como 7 copies de este arco Pero bueno Arma gran Al menos es un arma gran Brodia Vale Vale Tenemos a Brodia Esperemos que te llegue pronto el Uncap y seas jugable Porque me encanta como personaje Fediel Creo que tengo 3 copias de su arma Por lo tanto ahora mismo no me ayudaría mucho Además me faltaría la Summon para sacarle partido Y... Esta es Vira La Vira del sueño La Vira De viento A ver Al menos hemos tenido 2 armas grandes Pero no lo que yo quería Bueno Estamos ahí a 150 ¿Cómo estoy de recursos? Vale Puedo hacer Spark Tengo 200 tiradas aquí Déjame ver un momento ¿Cuánto le queda al banner? 27 horas Oh O sea ¿Aún puedo tener otra ruleta? ¿O se acabaron ya las ruletas? Es un momento Es que voy a comprobar muchas cosas ahora Porque estoy Medio Groggy No, esta es la última Esta es la última ruleta Sí, esta es la última ruleta Así que tengo que hacerlo ahora Sí quiero hacerlo Vamos a ir por Sandalfon Vamos a ir Y si toca algo por el camino Pues eso que nos llevamos Además con esto ya me quito de en medio El tema de tener Las Summons Que en... En los tickets que hemos tenido En este aniversario Que hemos tenido un montonazo de tickets Muy buenos Yo ya he consumido algunos de ellos Está aquí Y me queda el de la Summon Porque esto Tengo toda la Summon A una copia De completarse Exceptuando una creo Y esto sería muy bueno Vamos a abrir estos Que siempre puede tocar Cositas divertidas aquí Nada En este no ha tocado nada divertido Uvas Este no va a tocar nada bueno Pero bueno Ahí lo tenemos Y tenemos estos dos Del Arcarum Del eventillo Vale Este nada Y este es el que más me interesa Porque lo que contenga Es más complicado de obtener Bueno Tampoco ha sido la gran cosa Y es eso Tengo aquí esto Y me gustaría poder quitarlo encima Así que primero Tiraremos con las tiradas estas Y después a ver Que es lo que toca Hasta el Spark Así que vamos allá Y mira Tenemos aquí ya 150 Y en 200 Tenemos una SR También garantizada A ver si me acuerdo De hacer esa tirada Antes de hacer el Spark Porque si no Es capaz de que me salga Y llorar Vamos allá Primero estas 10 Que puede ser Mierda pura Vale Ha sido mierda pura Como ya sabíamos Que podía pasar Y ahora sí Tiramos de cristales Tenemos que salir de aquí Porque si nos de una en una Y es un Es un dolor Y vamos allá Y ya desde aquí Sería guardar recursos En mi caso No creo que para verano Llegara Pero Pero sí Ya sería Halloween Seguramente Ahí ya tendría recursos Para otros Parks Empezamos muy mal Estamos en un Pokémon Mosquitos Bien SSR No estás en la posición Que me gustaría Pero aún puede ser Un Azumon Redimirte ¿Qué eres? Es una Azumon buena Es una Azumon buena No puedo negarlo Es una Azumon buena Lo que no sé Es cuántas copias tengo Pero creo que no tengo todas Así que Eh No está mal Estaría estupendo Que me tocara El Belial de verano Porque esa es La Azumon de fuego Que me Que no tengo Y mejoraría Mucho ciertas cosas Pero bueno Que si tocan Summons Que sean la de los Primal Que no sea Zeus Nada por aquí Pero ya no estamos en Mukun Ni en Gachapin Que no hay que alargar La agonía Dadme lo que quiero Por favor Aún notaréis que tengo Un poquito Ahí atrás en la voz Por eso A lo mejor Escucháis ahora Como la voz Muy Muy así De Constantino Romero Aún tengo Un poquitín Ahí De que me carraspea Al fondo Así que Si se llega A transmitir A este micrófono Que no es tan bueno Como para captar Todo el sonido Pues perdón Pero Es eso Me estoy curando Poquito a poco Y parece que Esto también Se está recuperando Un poquito A ver si Es bueno Ay dios No Que tiempos Aquellos En los que Esta suma Me ayudó Hace como Tres años Tal vez Esta suma Me ayudó mucho Ahora ya No hace Aparte que La tengo a tope Ya no hace falta Esta suma Para agua Hay muchas otras cosas Esta Tengo triple cero Que es mejor Básicamente Era muy limitante Tener que Depender de esa Y solo era para una vez El triple cero Se puede activar Varias veces O sea No No tiene sentido Ahora mismo bonito Comparado como Hace tantísimos años Pero desde que empezaron A salir La suma Providence Y tal Se quedó muy atrás Venga Por favor Que salga Vale Ahí hay algo Pero no es La posición que quiero Bueno Mejor que una suma De mierda Es una luna dorada Algo es algo Otra en la misma posición ¿Quién serás? Bien 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 Agni lo tengo a tope Pero esto Me ayuda A poder Trascenderlo Así que Perfecto Agni Y además soy prima De mi fuego Que demonios Vale Puedo trascender a Agni Gracias a esto Es una mejora Considerable Para algunas De mis partes Porque hay otras En las que De suma Un principal No llevo a Agni Llevo a A triple cero En una de ellas Llevo a Si Lo he dejado Solo en triple cero No Hay otra En la que tengo A A A A Belzebub Entonces En las que Utilizo a Agni De principal Me lo va a mejorar Drásticamente No está mal No está mal Esto Está muy bien Que haya salido Ahora que se pueden Trascender Me llega a tocar Antes y yo diría Otro Zeus Vale 250 Ya tenemos El ticket Ahí en el crate Hay que ir a por él Y aquí hay otra SSR Que es En la misma posición Todo Que pasa con el Segundo slot Eh Si eso es De que se buguea Y me sale siempre Una SSR No me empiezo a quejar Ay Que malo es Ay Que malo es Ay Ya estoy Por debajo De las 100 Tiradas En En recursos Eh Está al final Está al final Está al final Puede ser algo Muy bueno De ser más que sí Oh Qué bien Qué bien Un dragón Lo del ticket Que os decía antes Esto es muy importante Y Otro arma Que no reconozco Little Vermillion De quién De quién Ha hablado En una forma Muy Oyousama Presentándose a sí Misma De Hola Soy Drusilla Y Para lo que haga falta Llámame Vale Señorita Oyousama Vale Me están tocando un montón De personajes Que no me esperaba Porque directamente No están en la lista De lo que puede salir De Sparkable Así que estos son Porque están por ahí Perdidos Y es la primera Que Ah Es la primera Fediel Ostras Que tenía Todas Avanzadas Y Fediel No tenía ni una sola Copia Vale Ahora entonces Tengo Todas Avanzadas Y tengo Todas las copias Tengo una De cada Como mínimo Ok Tres tiradas Más Se acabó La racha Si se acabó La racha Y además Me lo ha dicho Con una bofetada En la cara Ay dios Que bofetada Me ha pegado Uff Venga Últimas dos Todos SRs Grand Grand nuevos Además La primera Y Antes Rafael Rafael No tengo todas las copias Esto avanza un poquito Rafael No es como lo de Gabriel Que sí que ya la tengo a tope Magus otra vez Que me toque Horus En tal caso Cabrón Hijo puta Que me toque Horus En tal caso Cabrón No Magus Bueno Última tirada Antes de que recojamos El recurso Y lo gastemos Y terminamos Como en buen pie Vale Es la zodiacal El dragón De este año Me ha tocado otra vez Ay Bueno Casi cuatro meses después Me ha vuelto a salir La he disfrutado Desde Desde La vez que fui a por ella Ciego Así que tampoco Me puedo quejar mucho Esto Podría haber pasado Por ejemplo Con el arco Que visteis antes De Folia Recordemos Que aunque tengo Siete copias De ese arco Folia Fue mi segundo Spark Así que cada vez Que veo un arco De folia Me duele Esta No ha dado tiempo Como para que me cause dolor Verlo Ver Que sale este arma Y bueno Ahí tenemos el El spark Así que primero De todo Vamos a ir aquí A por A por el El ticket Que estará por ahí Perdido Y ya tenemos Ahí unos poquitos Cristales también Primero de todo El ticket No vayamos a liarla Nada Eso no es caca Caca Pero bueno Vamos a ver Así que si Hacemos el spark Y Vemos un poquito Que es lo que nos ha salido Pero si Sandalfon Se viene con nosotros Aquí lo tenemos Donde estas Capullo Donde estas Aquí Sandalfon Su arma Es Es cutre La estética De su arma Y A ver Como queda de importancia A ver Sandalfon Después del un cap Que le van a dar En Cuatro días Si Cuatro días Le darán un cap A Lucio Que es otro Grande luz Así que a ver Donde te quedas tú Pero este salió Bastante fuerte El cabrón Así que Yo no creo que vaya A quedar demasiado Detrás de todo Pero si Aquí tenemos a Sandalfon Se viene con nosotros Quiera o no Y Veré a ver Que nivel de utilidad Le doy Porque Todo depende De la guild wars Y después Como acople Mis equipos También El arma este Es muy buena Entonces tengo que ver A ver si Me merece la pena Evolucionar este arma Para Mejorar la will Y hacerme primal Con ella Como centro De la will O no Así que Vamos allá Sandalfon A ver Que tienes que decir Que me has costado Un spark Me has costado 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 Conozco Conozco A un mago Es que no sé Que tiene que ver Ahí la palabra Yisin Pero Básicamente Se ha Se ha presentado No a sí mismo Sino que Ha presentado Su deber Que es Proteger A los cielos Y al fin y al cabo Es de lo que trata Toda su historia Y todas las movidas En las que Él está inmiscuido Y sí Digo porque Digo que me duele Básicamente porque Aquí donde lo veis Este es el primer Gran Que tiene Dos gran Con el mismo nombre O sea El mismo personaje Tiene dos gran En uno En un elemento Y otro en otro Y sabes cuál es mi historia Con él Que el otro gran De tierra De él Lo esparqué Y Creo que fue Dos días después Me salió Su arma En una tirada Random Así que le tengo Mucho odio A este hombre Pero mucho odio Al ponedor de cafés Este Le tengo mucho odio A Sandalfon Pero si es bueno Habrá que utilizarlo Aquí lo tenemos Sandalfon Ya se une Al equipo Y vamos a hacer Eso que os decía De comprobar Qué es lo que nos ha salido Y Cómo es el porcentaje De suerte Que hemos tenido hoy Vamos a ver No conté Esta Porque Esta ha sido A través de la otra tirada Entonces tenemos Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Catorce Hmm Catorce SSRs No está mal Ya verá En Summons 15 16 17 18 19 20 21 22 22 SSRs En 300 tiradas Ey No es como Para quejarse ¿Eh? Hmm A ver Cómo queda El porcentaje Hmm Tenemos un ratio Bastante bueno Es superior Al 10% Eh No me pienso quejar Y Vamos Primero de todo Vamos a recoger Todas estas Summons Y Ver cómo queda Para hacer el ticket Y así Ya veis Cómo es el ticket Y este ticket Básicamente es como En todas es igual Y De paso Pues os muestro Qué es lo que yo he escogido Con los otros tickets de arma Primero vamos a ir a lo de los tickets de arma Que Como podéis ver He estado intentando Farmear Las raids nuevas Aquí Esto es lo que me ha tocado Dos arcos Ya está Dos arcos En En Tiamat Y una espadita En Lumineria Da mucho asco El drop De esas raids Mucho asco Y como podéis ver Estas son las armas Que he escogido La utilidad de ellas A ver La agoniza la quería Si o si Esta Consideré que era La mejor opción De las que había Y disponibles Porque No es que le saque Mucho partido inmediatamente Pero esta Al tener Las capacidades defensivas Pues Si que me pueden mejorar En algún contenido Por el carácter Con tres flechitas Y siendo yo prima Luego encima Le puedo sacar Partido inmediato Entonces esa fue Mi toma de decisión Sé que Puede No haber sido La mejor Pero es que Con este tipo De raids No tengo yo Suerte en general En el drop Así que Tengo la de agua Por razones que Desconozco La conseguí Y esta Es la segunda arma Que tengo Suficientemente Evolucionada Como para poder Pichar en jugarlas Y los dos arcos Estos los pillé Básicamente Porque Ey En primal de agua Se les puede sacar Partido hoy en día Así que Si algún día Me hago primal Y tal Pues le puedo sacar Partido Si no Es que me van a pasar Como las otras armas En el tickets anteriores Que sacaba un arma Cualquiera Porque ya tenía Cosas mejores O ya tenía Todas las copias De esas armas Esta ha sido Diferente Porque había El agonice En la lista Entonces He cogido El segundo agonice Que necesitaba Otro más El segundo Para poder mejorar Mi party De oscuridad Y lo he notado Que se ha mejorado Mi lich Ahora pega De repente Creo que son Dos millones Más de daño Por turno Así Por tener un agonice Más en la build Y como podéis ver Estas han sido Las armas En general Que he conseguido Y vamos allá Con el tema De las summons A ver Escojamos Solo las SSR Y pongamos Las copias Como podéis ver Aquí Gabriel Ya está a tope Así que No es tal Vamos a Es más Vamos a coger Aquí Y escoger Solamente Donde están Los ángeles Aquí No Ángeles Bueno sí Ángeles y dragones Estoy cegato Ya es muy tarde Ya es muy muy tarde Aquí Seis dragones A ver Cómo estamos De copias Vale Lugo Está a cero copias Este Mira Otra estrellita Más No le viene mal Es que todos Están ahí Una estrella Una estrella Estas tres Están a tope Es una pena Que esta por ejemplo Esté perdiendo utilidad Por Porque hay ahora mismo Summons en luz Muy muy potentes Y como podéis ver Aquí tengo Una copia de este Con estrella Una copia de este Con estrella Esta acaba de tocar ahora Así que no he contado Oh y no tengo entonces A A Wandus Uh Ostras Me faltan bastante Más dragones De lo que esperaba Voy a quitar Los ángeles De en medio Porque Sí Me falta Eguillar Y me falta Wandus A ver Estas sumas Si no están completas No les vas a sacar partido Y ahora mismo Creo que Ninguna de las dos En general Me Me llama Porque Con una copia más Sacada del ticket No puedo completarlas Ninguna de ellas Y Sacar una Con cero estrellas Tampoco compensa Así que Sacaré una Así de las dos En ¿Cuál sacamos? No sé Si damos una moneda invisible Y que salga Que tenga que salir A ver Wandus O Eguilla Es una pena Que no pueda Completar Ninguna De las demás Y Fenial Tampoco es que Tenga El 100% Utilizado Ahora mismo Oscuridad Está tan Roto Y luz Está muy Muy mejorado Ahora mismo Pero es que No me solucionaría Esto Entonces Vamos a Pier a Wandus Básicamente Porque es Kana-chan Y ya está Y así Poquito con poco Iremos Consiguiendo Las copias Y como podéis ver Lo de los tickets Todo se saca Desde aquí Yo ya tenía Una copia De este arma Que es bastante Bastante buena Sobre todo Si tenéis Una composición De ogis Yo ahora mismo Estoy apartándome Un poquito Del tema De los ogis En agua Porque estoy Intentando Sacarle Un partido Por autoataques A la dragona Pero Yo creo que En un futuro No muy lejano Dejaré Esa parte Así La cambiaré Un poquito Y Tendré las dos opciones Ir con Con la perrito A los ogis Y tal y cual Y con la dragona A los autoataques Que también Puede ir a la dragona A ogis Lo que pasa es que No es tan 100% útil Porque tienes otras cosas Mejores en esa parte Por ejemplo La propia Gabriel Si la tienes Mejora que flipas La parte con ella Y en general Yo creo que Ese agua Funciona muy Pero muy bien Pero claro No tener los ogis Disponibles Ahora que Hay muchos bosses Con triggers Que tienes que cancelar Y tal Pues te puede llegar A limitar un poco Pero no demasiado Y mis opciones Eran La espada de 7 Porque es muy Pero que muy buena Pero ahora Como tenemos a Tiamat Y las armas Son excelentes Y funcionan Entre sí Mejor que esta De la 7 Esta funciona Muy pero que muy bien Pero no Le sacas partido Con tanto Tiamat Ni con el resto De armas De Tiamat Así que Me bajo un poquito De prioridad Y por la misma razón Como aún nos faltan 4 de esas raids Por salir Pues no sabía En qué dirección Iban ir las demás armas Por ejemplo Esta sería una opción Pero bueno Yo tomé la decisión De esta No sé de cuál Será la que Os convendría a vosotros Yo creo que La más fácil De sacar partido Sería esta de aquí Es Rodinger Si tenéis Sobre todo A la perrito Le sacaréis partido Inmediato A esta arma Si no Le sacaréis partido También No os preocupéis Por ello Y En general Pues eso La espada de 7 También es muy Muy buena Así que Toma la decisión Vosotros Yo como ya Me lo puedes Permitir Sacarle a este arma Una utilidad especial Pues he ido por ella Pero no toméis Mis decisiones Como las vuestras En otros Mirad qué Disponibilidad Tenéis de recursos Y desarrollar Vuestras decisiones A través de ello Esto es un gacha En el cual La prioridad Debería ser Con lo que tienes tú A ver Que le puedes sacar partido Y En lo de la superlative Bueno A ver Esto ya ha sido Básicamente Meme Para mí Es de Tengo la Excalibur De luz Pues aquí en la Hércules Pues he sacado el arco De tierra Ya está El resto No me importa mucho Se le puede sacar partido A estas armas Si Se le puede sacar partido A el puño Se le puede sacar partido Como arma principal El arco Va a estar Relativamente bien Y pues Corremos un estúpido velo Para solo pensar En estas dos armas Que son Las mejores Y además Te lo dice aquí Claramente Good deal Y ya estaría En general Yo creo que esto es Todo Lo que tenía que aportar Por lo del tema De los tickets Ha sido un aniversario Brutal En el tema De recompensas Nos han Colmado de regalos Los Deathsingames Y Bueno Yo tengo bastantes recursos Ahora preparados Para poder Hacer prácticamente Todo lo que quiera Tengo aquí Cuatro Cuatro Lingotes Negros Para poder subir Cualquier arma A tope Tengo Ocho De estas Para subir Dos Summon A tope Si me apeteciera Hacerlo inmediatamente Tengo anillos De estos Que también Nos han dado Hemos conseguido Un arma De las Última A tope Que eso nos ha Acelerado Que flipas Porque nos permite Tener una seráfica De nivel Última Y eso es una burrada Y en general Pues está Muy bien Aparte Si sois nuevos Tenéis aquí Una cantidad Descomunal de experiencia Que no tiene ni sentido Y nada A ver ahora Con el April Fool's Cuántos más recursos Sacamos Que chorrada Se les ocurre A los de Cigames Para el April Fool's Y ya de cara A más contenido Pues dentro de poco Ya es eso Saldrá el look up De Lucio Y tendremos Las nuevas raids Que espero también Ver que las armas Sean excelentes Y poder pensar Que el Magna No está muerto Y me acabo de fijarte Que tengo Un número muy peculiar De uvas Perdona por la voz Y nada Ya esto me dice Que ya tengo que Empezar a callarme Ya es la una de la madrugada Y nada Os dejo aquí Como este vídeo Espero que os haya gustado Que os haya aportado Un poquito de información Del juego Y de Cuáles son mis decisiones Ya siendo Alguien que puede considerarse Veterano de este juego Y que tiene Cierto conocimiento A base de Pegarme hostias Contra a mi mismo Y nada Os deseo Tener mucha mejor suerte Que la que he tenido yo Porque Siempre es mejor Tener más suerte Que otros Y nada Nos vemos en el próximo Hasta luego Hasta otra Estoy tan cansado Que ni siquiera sabía Cómo terminar el vídeo Adiós Tener más suerte